Visa, hacé con el duqui, Visa, ¿qué le dices? Hacé con el duqui, Visa, ¿estás loco o qué? Hacé con el duqui, Visa, ¿cómo era? Hacé con el cuno, Visa La mano del cuno ¿Qué estabas haciendo, dibu? Estaba re loco, estaba re loco Yo salto, perro, tengo altos gemelos para saltar Con el outi A la copa poned el fernet Póngale fernet a la copa, señor ¿Te parece? ¿Te parece ensuciar la copa así? Tanto que nos costó la querer ensuciar el fernet ¿Estáis locos, chavales? No, no, esto es malo, malo